Hasta las 7 de la mañana, pórtate mal a lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana Este es el ritmo, pacatún, pantún, así lo baila ella y así lo baila tú Este es el ritmo, pacatún, pantún, lo baila Rosana y lo baila Mar ¿Que puedo comprar monedas con 5% de descuento y me las envían en menos de 10 minutos? ¡Hasta luego primo! Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y hoy os traigo la review de Anthony Griezmann En este caso, el IF, la verdad es que cuando lo vi en el equipo de la semana Me entraron unas ganas tremendas de probarlo y gracias a Dios lo he podido probar Y os quería explicar un poco que tal me ha ido el jugador Pero antes, os voy a recordar que abajo en la descripción tenéis la web de monedas Donde podéis comprar las moneditas muy baratitas, 5% código RUPHD, ya lo sabéis Y las envían en muy rápido porque tienen autocomprador Así que en unos minutillos tenéis las monedas ya en vuestra cuenta También os quería pedir un pequeño favor, espero que me ayudéis Vamos a intentar hacer llegar este vídeo a Anthony Griezmann a través de Twitter Sé que es muy difícil, sé que es una persona que tiene muchísimos seguidores Que tendrá muchísimas menciones al día Pero bueno, vamos a intentarlo a ver si podemos conseguirlo Abajo en la descripción os voy a dejar un pequeño mensaje Que se lo tenéis que enviar a través de Twitter Todas las personas que envíen ese mensaje Pues como para agradeceros el favor Voy a sortear 75.000 monedas a través de Twitter O sea, esta noche mismo en Twitter Avisaré y todas las personas que hayan enviado ese mensaje Entrarán en el sorteo Las 75.000 monedas van a ser sorteadas esta misma noche O sea, esta misma noche a través de Twitter voy a decir el ganador ¿Vale? Y nada, espero que Griezmann llegue a ver este vídeo Y me echéis una manilla en ese tema ¿Vale? Así que nada, os voy a comentar un poco que tal me ha parecido Griezmann Un poco su carta y todo eso Lo importante, el cambio de posición de este jugador ¿Vale? Ya sabéis que su carta normal sale de extremo izquierdo Y en este caso su carta en forma sale de delantero Yo creo que es un gran cambio Y que por eso cuesta lo que cuesta Este jugador está más o menos en torno a 105.000 120.000 monedas ¿Vale? Dependiendo de consola, cuando lo compres y tal Y yo creo que realmente sí que merece la pena Y sí que cuesta lo que vale el jugador Yo creo que ya solo por el cambio de posición Merece ese precio Ya que un jugador pase de extremo izquierdo a delantero Pues es un gran cambio Y a mí la verdad es que me ha ido muy bien Me ha gustado bastante el tema de la velocidad Sí que es verdad que no es un jugador excesivamente rápido En velocidad punta Pero que la aceleración es increíble Por ejemplo, cuando hacéis un recorte Algún defensa y tal Sale con muchísima velocidad Y eso yo lo valoro mucho los jugadores Y la verdad es que Anthony Griezmann Tiene una aceleración increíble Después tiene 85 de regate Además con 4 de filigranas Así que yo creo que es algo muy, muy bueno A mí me ha gustado bastante y para la gente que le gusta hacer unas cuantas skills y tal Seguramente le va a gustar mucho El tiro El tiro me ha gustado en una parte Y en otra parte no Me ha gustado la finalización que tiene Yo creo que es un jugador que siempre que te quedes solo contra el portero y tal Finaliza muy, muy bien Es un jugador que coloca el balón bastante bien y tal Lo que no me ha terminado de convencer ha sido la potencia de tiro Ya sabéis que a mí me gusta tirar mucho de lejos y tal Y no me ha terminado de convencer Y eso que he metido algún longshot y tal Pero no me ha terminado de convencer mucho Pero ya os digo que para un delantero Pues el tema de la finalización es más importante que el longshot por ejemplo Y Griezmann la verdad es que finaliza bastante bien Después 78 de pase Tengo que decir que este jugador lo he probado tanto de delantero Como de MCO De delantero lo he probado 16 partidos He marcado 10 goles Sí que es verdad que parecen pocos goles Pero yo he tenido muy buenas sensaciones de delantero Me ha gustado bastante Y yo os recomiendo que lo probéis de delantero primero antes de MCO De MCO lo probé durante 10 partidos Di 12 asistencias Yo creo que está bastante bien Pero yo lo prefiero de delantero Por el tema de la velocidad, la aceleración Es un jugador que te puede dar la vuelta muy rápido en la frontal Y disparar y conseguirá muchísimos goles marcándolo de esa forma Y yo creo que de MCO todavía le falta un poquito más de pase Porque pases rasos y tal al hueco los da muy bien Pero sí que falla un poco más en los pases por arriba O los pases un poco más en largo y tal Y por eso os recomiendo que lo utilicéis de delantero Ya os digo que de MCO también rinde bien Pero ojo, de delantero va muchísimo mejor ¿Merece la pena comprar a Griezmann por este precio? Yo ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir Creo que sí que merece la pena Además, sobre todo por el cambio de posición Yo creo que Griezmann es un jugador demasiado técnico Para que juegue en la banda En la banda se pierde un poco Y no es por culpa de él Sino es por culpa de este juego Este juego está hecho para que los jugadores que tengamos en la banda Sean solo para correr y tal Y tengan mucha velocidad Y Griezmann en este caso No es un jugador que valga para cogerlo y correr Es un jugador que es más para pararte, regatear y tal Por la agilidad que tiene, la técnica y tal Entonces yo creo que es un jugador Que este cambio de posición le ha venido muy bien Y que rinde muchísimo mejor de delantero Y creo que merece la pena comprar a Griezmann por este precio ¿Qué valoración le doy del 1 al 10? Yo le daría de delantero un 9 Creo que va muy bien de delantero Es un delantero sobre todo muy completo El tema del remate de cabeza es un jugador que me da unos 76 No es que sea bueno, la verdad Pero bueno, tampoco lo necesitamos O por lo menos yo no lo necesito Que remate bien de cabeza Y de MCO yo le daría un 8 Porque me ha parecido un poquito flojo A la hora de dar los pases por arriba, ¿vale? Pero ya os digo que yo os recomiendo Que si compráis este jugador Lo probéis primero de delantero Yo creo que os va a gustar mucho Sobre todo a la gente que le guste combinar Hacer paredes y tal Seguramente le va a encantar Así que nada, aquí os dejo la review Yo como digo a mí me ha gustado muchísimo jugar con Griezmann De hecho no lo he vendido Me lo he quedado Porque es un jugador que me ha gustado muchísimo Lo tendré en mis equipos de la BBVA Y nada chicos Yo de verdad de corazón Os animo a que lo probéis Porque a mí me ha gustado bastante Y creo que por el precio que tiene Y por el cambio de posición y todo eso Merece la pena Así que nada Espero de verdad que os haya gustado la review Os vuelvo a repetir que si me podéis hacer el favor De enviar el mensaje a Griezmann a través de Twitter Abajo en la descripción vais a tener el mensaje Y su Twitter para poder enviárselo Y nada más De verdad que muchas gracias por ver el vídeo Que podéis pasar por vídeos anteriores Como la review de Pelé Y otros vídeos que tenéis por ahí Y nada más Suscribiros si no lo estáis Dejar vuestro like Vuestro comentario Que ya sabéis que me alegra muchísimo Y nada Mandaros un saludito Y que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós con Chebici Hasta luego primo Mimic